de la Cámara votarían para activar la enmienda 25 con la que buscan destituir al presidente Trump bajo acusaciones de incitar a la insurrección y que desembocaron en el ataque violento al Capitolio donde perdieron la vida cinco personas, incluyendo un oficial de la policía. Además, si el vicepresidente Mike Pence no actúa, impulsarían un segundo impeachment o juicio político que votarían mañana mismo, como nos cuenta Janet Rodríguez, quien está en la capital con más información. Janet, adelante. Gracias, Carolina. Y el vicepresidente Mike Pence no han dado indicio ninguno de que él quiera actuar sobre esta enmienda 25 de la Constitución y el gabinete y él tendrían que estar de acuerdo. Ya hemos visto que por lo menos dos miembros del gabinete han renunciado, así que es muy difícil que se invoque esta enmienda para sacar al presidente del poder. Sin embargo, como bien dices, mañana aquí sí habría un voto decisivo. Los demócratas buscan enjuiciar políticamente al presidente una segunda vez, lo que lo convertiría en el primer presidente en la historia en ser enjuiciado dos veces en un término. Y esto, bueno, iría después al Senado, pero no se espera que haya un juicio político como en sí hasta después de la inauguración del presidente electo Joe Biden. Por su parte, el presidente Trump esta mañana saliendo de la Casa Blanca desafiante, dijo que todo esto se trata nuevamente de una cacería política y desestimó lo que está tratando de hacer el Congreso. Escuchemos. Al presidente también se le preguntó si se responsabilizaba directamente por los actos violentos la insurrección en el Capitolio y simplemente dijo que bueno, que su discurso lo han analizado muchos y que él no cree que dijo nada inapropiado o malo y que su discurso fue muy apropiado para ese momento. Pero lo que sí sabemos y lo que las imágenes dejan muy claro es que después de que el presidente el pasado miércoles le pidió a su base que marchara a la capital, que marchara aquí al Capitolio, pues se hizo. ¿Y qué pasó? Pasó violencia, pasó insurrección y los eventos son muy claros y que el presidente pues hoy diga que su discurso no tuvo nada que ver con eso y se trata de lavar las manos. Tienen muchos aquí en Washington sorprendidos y seguramente será parte de la discusión que mañana habrá en la Cámara de Representantes para tratar de enjuiciar políticamente al presidente nuevamente. Regreso contigo. Gracias.